Esta es la calle Jalisco, esquina con calle Morelia. Aquí cruza la calle Chilpancingo, seguimos descendiendo en calle Jalisco. Jalisco y calle Guamantla. Jalisco y calle Oaxaca. Aquí está la calle Toluca. Jalisco y calle Guamantla. Este es un tope al revés. Aquí encontramos la calle Tamaulipas. Estamos en la colonia Progreso Macuiltepec. No hay paso. Por la reparación de la calle Chihuahua. Así que nos desviamos, vamos a buscar la calle Guamantla. Porque la calle Oaxaca solamente llega hasta la Nuevo León. Y la Chilpancingo es sentido hacia arriba nada más. Así que solo podemos utilizar esta que es la calle Guamantla. 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 hacia la derecha podemos dar vuelta a la izquierda aquí en calle Toluca pero nos vamos a seguir de frente mejor y vamos a dar vuelta a la izquierda pero en avenida Villahermosa la izquierda 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 Este es el boulevard de Jalapa Banderilla Ya lo encarpetaron en esta parte Aquí es la colonia Esta es la 21 de marzo Aquí estamos frente al parque deportivo Aquí estamos frente al parque deportivo Aquí estamos frente al parque deportivo Aquí entramos en Panderilla Estamos entrenando carpeta Aquí estamos frente al parque deportivo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!